Música 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 ¿Verdad quién se ha golao para ir al mercado? ¿Eh? Pues si despues lo pasas mal Música Ay que te agobas de todo Si lo pases mal Lo pases mal Lo pases muy mal Porque hace calor Hoy viene el papa por ti Viene el papa por ti Viene el papa por ti No quiero No quiero, no quiero No, no, míralo No quiero Que lástima, ven ya Saca los dientes, llévatelo Míralo Míralo, qué pena Qué pena El bici para qué Dios mío Que te querían dejar Lo conseguiste Lo he conseguido Dómalo, Dios dijo Nunca te ha sacado Viene, va No quiero papá No quiero No quiero, no quiero, no quiero No quiero Te saca los dientes y todo No quiero Quiero ir al mercado Papa Víjalo Papa, quiero ir al mercado Déjame, va Quién ha ganado ¿Quién ha ganado? Por eso no voy a sacar al final a quien ha ganado tú no no hemos olvidado el collar se ha quedado en casa que si pobrecillo bueno vamos al mercado a dar una voltecita y después nos venimos a casa a comer que he hecho berenjenas rellenas con natón pero bueno no sé pobre lo mato porque mi hija ya es supersticiosa y dice que si nos casamos otra vez y no solo 25 que adelantan las cosas que no sé que más vale cuando están cumplidas sino antes digo mira mira déjame prefiero hacerlo ahora o sea más tu padre y yo estamos hechos uno para el otro desde los 13 años estoy con él y no tengo 15 y tú que tienes 18 en cada pierna en cada pierna en cada pierna tonto me decimos cuantos tienes no 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 que se que se que se suscriban y entonces sabrán más de nosotros pues el primer día le explicamos todo nos engancha ¿o no? ¿sí o no? bueno a él hay gente aunque le echa muy poco o le echa más o sea el pobre nunca queda en medio una ocasión una señora le dijo iba yo a mi hija que siábamos hermana yo y ella y él era nuestro padre y otra vez le dicen al revés o sea que y otras veces le dicen a mi hija que que hace con su hermano o sea que la balanza o no le han dicho a veces que si es su hermano una vez no se fue a hacer un piscina y decían que que sin su padre no podía ir y le dijo si es mi padre le decía es que pensaba que era tu hermano ¿te acuerdas? también eso era jovencita y ahí eso no sé no sé se lo dijeron por eso que la jovencita también lo es pero le dice que era que tendría 16 años o así ahora con más motivo porque tiene 20 o sea con más motivo y mi hijo tiene 17 con muchas ganas y tiene 18 él tiene muchas ganas yo no sé para qué tiene tantas ganas porque después cumple los 18 no me acuerdo cumplí el día que me casé 18 años y bueno me ha pasado volando o no tantas ganas que tiene tiene 18 que tiene obligaciones ¿no? sí porque ahora viven en la edad de oro bueno igualmente tendrás 18 tendrás 20 tendrás 25 tendrás 30 lo tendrás en casa o sea que por eso no te preocupes y bueno ya estamos llegando ¿no? en el mercado eso sí llegamos a la una cuando ellos recogen para para tocarles las narices un rato porque es culpa mía que él se ha levantado muy pronto pobrecito y yo me he levantado muy muy tarde y llevo una peste que os vais a reír resulta que en mi vestidor yo tengo una parte que es mis colonias y otra la suya y él el culpable ha cogido y tenemos un tarro que es igual pero una es de mujer y otra de hombre yo cojo el tarro y yo adivinar que he hecho me he puesto el perfume de él y tan pronto he cogido el otro perfume mío cha 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 y llevo un peste o sea yo lo noto la peste o sea la gente de al lado mío dirá pero esta que colonia usa que horror verdad es mentira es horrible pero culpa tuya si hubieras dejado la de hombre ya está claro voy a ir oliendo a chico más hombre ven que bueno después seguimos lo único que la gente te mira un poco mira la tonta del palo un palo que eso te gusta eso no me gusta eso no me gusta eso es de chica no me vas a cogerte eso tú estás toto ¿cómo te vas a coger uno de chica? claro será posible aquí sé que hay de chico estas ¿ves? estas están bien pero ya te digo yo que ¿qué valen? 10 esta es 10 bueno están bien son clásicas como las que habíamos mirado a qué hora le damos una vuelta ¿tienes tallas? ¿la 48 tienes? me queda en azul y en blanco me queda en azul rojo no rojo me queda en la 42 y la 40 esa es la 48 ¿esa es la 48? ¿esa es la 48? no no hombre si no te ha dicho que la tienes la 48 te ha dicho pero no aquí te ha dicho a verla si es un bastante tiene más ¿eh? ahí tiene más esta también esta es más clásica y la azul también me gusta ¿esta no? ¿la del bolsillo? ¿esta? ¿qué calor hace borreosa? te decías que no la otra ¿te quieres probar la otra? ahora ya se preparará la rojita no había la otra ¿cuál era? ¿qué? sí es esa ¿no? está bien es chula me gusta está bien ahora pruébate la otra la otra la otra que habíamos mirado primero azul o blanca azul azul porque blanca no esta me gusta el color también te mido la talla primero ¿eh? porque es que hoy en día las tallas no te puedes hacer caso ¿qué va? un rollo y más las mujeres llevamos unos mosqueos te vas a un sitio te ponen unas tallas enormes te vas a la otra te ponen otra talla parece que yo que sé te mosqueas porque parece que te has engordado te has y después son todo las tallas ay sin por favor se 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 Gracias por ver el video